Desde que Windows 11 crece en popularidad y eso que aún no se ha lanzado la versión final Microsoft 92 es lanzado para Android con mejoras Microsoft bloquea a los usuarios de Chromebooks con las apps de Office y se lanza una nueva actualización para Windows 10 con mejoras en rendimiento y enfocado en videojuegos Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy promuebles a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Windows News y bueno no se si lanzando este video como siempre en los domingos Esta vez me he adelantado un poco porque hay una actualización inesperada para Windows 10 Y bueno el día de mañana tenemos un video impresionante acerca de una herramienta que no te la debes de perder Así es que vamos a comenzar de primera mano con algo que seguramente no sabía Si es que hay un Windows 96 circulando en la red Es una web parodia de Windows que busca ser muy útil y potente como un emulador Se trata de un proyecto el cual es muy similar a lo clásico que ya hemos visto Donde podemos ejecutar lo que son versiones antiguas del sistema operativo de Redmond Ahí en el propio navegador Muy pero muy basado a Windows 93 Un proyecto mucho más viejo que también imita el estilo de Windows 95 El cual ese video lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción Lo realicé en el canal secundario Pues déjame decirte que Windows 96 es un poco más serio Y tiene un montón de opciones interesantes Puedes ejecutar juegos completos con 3D Como lo que es Doom Highlight Y puedes usar varias de las herramientas instaladas como editores de texto Incluso a subir archivos que se procesan de forma local Así es que ese es un proyecto que está de momento cerrado Pero puedes unirte al canal de Discord Puedes reportar bugs Así es que te voy a estar dejando lo que es directamente El canal de Discord abajo en la descripción Para que ese Windows 96 pronto se haga en código abierto Así es que links abajo en descripción Y por otra parte comenzando con Windows 11 Déjame decirte que también publiqué un video en el canal secundario Y también te voy a estar dejando abajo en la descripción Acerca de que está teniendo mucho repunte últimamente Y es que desde el comienzo cuando se anunció Windows 11 Obviamente sabíamos que iba a tener un tremendo height Si bien es cierto esto Pues ya déjame decirte que ya aparece en los primeros listados En los primeros reportes de Axe Duplex Sabemos que Axe Duplex realiza lo que es esta clase de gráficas En cuanto a cual sistema operativo de Redmond es más usado Dependiendo del mes Y bueno según el último reporte Pues ahí ya se logra ver con un 1% Que los insiders están utilizando más lo que es el Windows 11 Déjame decirte que también en la pestaña de comodidad Lancé esa pregunta Si actualmente estás probando lo que es el Windows 11 Me sorprendió ver que un 31% lo han instalado En su computadora principal Madre mía Cuando yo he dado la recomendación que se instale en una secundaria Y bueno el 59 casi 60% no lo han probado aún Simplemente no lo han probado Pero lo sorprendente es que el segundo lugar o el 31% Si lo están probando en una computadora principal Viva esos tremendos aventureros Y después tendríamos que Microsoft Edge 92 Fue lanzado para Android con mejoras Como es la de compartir pestañas Ahí que es prácticamente similar a la que se tiene en Windows 10 Si estás buscando un nuevo navegador web en Android Definitivamente deberías probar lo que es Microsoft Edge Un navegador web rico en funciones basados en el mismo motor subyacente Que impulsa lo que es Google Chrome Y Edge 92 basado en Chromium Que es compatible con Android 5.0 Y dispositivos más nuevos Viene con soporte para la sincronización de pestañas Microsoft ya te permite acceder a las pestañas Y al historial de navegación desde otros dispositivos Usando la misma cuenta de Microsoft Así es que eso está fascinante Y como he dicho ya también la herramienta para compartir pestañas Es incorporado a Microsoft Edge Ya heredado para dispositivos móviles Así es que ya está totalmente disponible También está dejando más información abajo ahí en la descripción Desde que se lanzó Chromium Edge en enero de 2020 En el navegador renovado de Microsoft Faltaron ahí directamente que se acoplara a lo que es los dispositivos móviles Pero hoy en día esto ya es una realidad Vámonos ya directo con la información más relevante Y es que ya está disponible una nueva actualización tipo C Para Windows 10 Una actualización opcional con mejoras en rendimiento enfocado en videojuegos Microsoft lleva meses intentando dar solución a ciertos problemas de rendimiento Que han experimentado varios usuarios en la ejecución de videojuegos en Windows 10 Y con los martes de parche generalmente queda ahí algo que siempre sucede en alguna clase de error Y tienen que lanzar esta clase de actualizaciones tipo C Así es que justamente la compañía acaba de lanzar su actualización La KB542.96 para Windows 10 Concretamente para versiones 21H1, 20H2 y la versión 2004 Una actualización vuelvo a mencionar que es opcional Es decir que no se te va a instalar automáticamente Tú tienes que buscarla desde Windows Update, configuración ahí En la actualización y seguridad para forzar su instalación Así es que de igual manera Obviamente yo siempre te dejo los enlaces Los instaladores sin conexión del catálogo oficial Abajo ahí en la descripción Si es que lo quieres ahí instalar De momento se supone que no hay ningún repunte de problemas Y bueno, sí hay un listado ahí En cuanto a las mejoras En cuanto a los cambios incluidos en esta actualización Corrige un boot que impide que los servicios de juegos en Windows Abran determinados videojuegos en entornos de escritorio Resuelve un problema que impide que tantos ciertos perfiles de consumo de energía Como el modo juego funcionen de la manera esperada Lo que se traduce en una menor tasa de frames por segundo en los videojuegos Y en un peor rendimiento en general de los mismos Y corrige un problema que altera el volumen de reproducción de ciertos servidos Cuando pulsamos determinadas teclas o botones en un game pack Durante la ejecución de un juego Como he dicho son mejoras en rendimiento Enfocado a videojuegos ahí en Windows 10 Otras correcciones que habría que destacar La actualización corrige problemas relacionados Con la ejecución del editor de métodos de entrada Básicamente en portátiles configurados Para apagarse automáticamente Al cerrar lo que es la tapa O con la impresión de documentos A través de la conexión USB Por no mencionar que es un boot que impide A algunos usuarios conectarse a internet Así es que eso también viene a corregirlo Por último al margen de la mejora de rendimiento Y su poder solucionar lo que son esta clase de bugs Al instalar lo que es esta actualización Provocará la suspensión de un par de funcionalidades Y componentes de nuestro Windows 10 Es decir que ya desaparece Como ya se había anunciado desde hace un buen rato La función de sincronización Entre equipos de la escala de tiempo en Windows 10 Y también esta actualización representa por fin Y definitivamente el fin De la presencia de Adobe Flash Player En nuestros equipos con Windows Así es que son las mejoras destacables Ahí en lo que es esta actualización Que es la KB 542.96 Una actualización que vuelvo y repito Es totalmente opcional Con compilación 190.43.1151 Según los registros de cambios Así se enmarca Que es una actualización Que no va a ser forzosa Sino más bien tú tienes la oportunidad De poder instalarla o no Y como he dicho Pues ahí lo tendríamos También quiero destacar algo importante Que se me escapa Después de aplicar esta actualización Windows Timeland Ya no sincronizará tu historial de actividades En sus diferentes dispositivos A través de la cuenta de Microsoft Esto ya también se había advertido Ya no será posible Para aquellos que aún no están enterados Windows Timelapse permite a los usuarios Realizar un seguimiento de las actividades En varios dispositivos La línea del tiempo se eliminó De Android Microsoft Launcher El año pasado Y Microsoft ahora Ha retirado la capacidad De la sincronización Y esa actualización Lo hace por sí sola Así es que Es básicamente las novedades Que traería esta nueva actualización Para cerrar el mes de julio Y después Vamos a con otras polémicas Porque Microsoft bloquea A los usuarios de Chromebooks Lo que son las apps De Office Sigue y continúa la guerra Entre Google y Microsoft Tras un breve periodo de tregua Déjame decirte que ahora Se están atacando En el modo de productividad Adiós a Office En los Chromebooks A menudo que la gente Se asocia con los Chromebooks Trabajan únicamente Con páginas web Sin embargo La plataforma Dispone también De apps diseñadas Para trabajar sin conexión Y bueno Microsoft ofrece Desde hace un tiempo Un conjunto completo De aplicaciones de Office Para Chrome OS Pero Desde el Windows Unit Informan que recientemente La compañía Ha estado dirigiendo Los usuarios A Office.com En lugar de utilizar Las aplicaciones disponibles Para Chrome OS El mensaje es muy claro Esta versión de la aplicación De Office Ya no tiene soporte Y para obtener La mejor y más reciente Experiencia de este dispositivo Vaya directamente A Office.com Es el mensaje que se lee Ahí en las Chromebooks Sin embargo Las aplicaciones De Microsoft 365 En Chrome OS Requieren de una suscripción De pago Eso ya lo sabemos Obviamente En dispositivos superiores A las 10 pulgadas Y esto muestra Un cambio de tendencia Dejando de forzar A los usuarios A adquirir una suscripción A Microsoft 365 Ante el incremento De ventas De Chrome OS Es comprensible Este movimiento Por parte del gigante De Redmond Para continuar Ganando la cuota En el mercado Así es que mira El objetivo para Microsoft Que es atraer Y monetizar Esa ingente cantidad De usuarios Para que pasen Al modelo de suscripción Y bueno Office Online Y hay que destacar Que en Windows O en Map Office Online Es gratuito Lo que implica Que los de Redmond Requieren aplicar El mismo modelo De escritorio En el ecosistema Del Chrome OS Así es que Ahí lo tenemos No me gusta demasiado Utilizar lo que son Las Chromebooks Pero si hay personas Que las utilizan Demasiado Así es que Nada Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita Las notificaciones Y nos vamos a ver Seguramente Como he dicho En un próximo video Master Tutos Fuera Peace out Subtitulado por Jnkoil